El turismo en el Perú es una actividad que viene creciendo desde el año 1994. En estos años el turismo ha pasado a ser el 7% del PBI y da empleo a más de 1.400.000 peruanos. El sur de Perú se ha convertido en el mayor destino. Ahí están Arequipa, este lago Titicaca, por supuesto está Cusco y también Puerto Maldonado. Pero hoy día el norte de Perú se convierte en un atractivo potente. Cuelap, las playas del norte e Iquitos son nuestros destinos futuros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!